Música Hey que onda carnalitos de youtube Estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos Con Con aca con mi primo Desmadroso ya saben Con mi primo desmadroso Juan el gamer Y bien Pensamos hacer una serie Bueno la serie con amigos de esa parte Y tambien les debemos comentar Cosas tragedicas de eso No bueno Esta serie va a ser como Martes y viernes de creativo Ok Osea Puro pinche desmadre ya saben Poner TNTs y todo Y prenderlo No se bueno Ya saben a lo que me refiero Hacer desmadre como ese Y a ver si les gusta No Porque soy el primer youtuber Que hace desmadre en Minecraft Pocket Edition Bueno no del todo youtuber Todavía no alcanzo el rango Pero Bien Apenas estamos empezando Y no es Que digamos Ya es youtuber El wey No mames No No es eso Verdad Bueno Pero bueno Vamos a hacer Un chingo desmadre Con mi primo Y lo vamos a hacer Sobre muchos arboles Para que se haga Más 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 chido Y me voy a quitar La primera persona Porque no se porque la traigo Y bien Espero les haya gustado El video anterior Si no saben Como convertirlos en Punto PNG Creo que les dejaré aquí Unos dos videos tutoriales De como convertirlos No porque Yo no pude En serio Mi celular No se porque Tengo mucha memoria Y todo de sobra No se porque ¿Por qué el celular? No dijo ni digas nada Porque es uno el tuyo Es uno igual Es un LG Es un LG 612 ¿Qué? No es grande Creo que hasta peor el tuyo Y por qué me da la Bueno Bueno Mientras Les comento Les comento Mientras Hacemos esto Les comento Que La serie con amigos Por accidente Bueno Ya sé que Yo tengo un chingo De accidentes Y bien Van a Van a juzgar Que es un pretexto Pero No es un pretexto En serio Eh Resulta Que se fue la mierda Exacto Se fue Al chorizo Como diría Aquí algunos youtubers Voy a mencionar Se fue al carajo Si Se fue al carajo Porque resulta Que mi Mi dispositivo No aguantaba Ese Mundo Y se corrompió Así es Se corrompió El Fucking mundo Y ya habíamos Hecho Un Vergo de problema Pero bueno A ver que Que se nos ocurre No aguantaba Para Para Otra serie No sé Y bien Eh Vamos a hacer Aquí Una casa También vamos a hacer Casas No No crean Que Puro de madre También También vamos a hacer Casas Acá Chidotas Mansiones Sí Playboy Así Menciones Pero bien Si vamos a hacer Menciones Y todo eso Y bien Mi primo Les quiero mencionar Que no ha subido Videos Por lo que No tiene tiempo Es un Disco ocupado Pero bueno Tampoco tiene La aplicación Para grabar Porque como Muchos sabrán Los dispositivos De gama media Como el mío Como el de él No agarran Muy bien Se se reproma Sí Así es Y a lo mejor Para finales de agosto O noviembre Me compre El Moto E O el Moto X Pero si el Moto X No ha salido Bueno Pues resulta Que Bueno Pues sí Pues resulta Que ya salió Para Nextel Pero No sé No sirve No sirve Nextel Exactamente Pero Ni modo No es por ofender A los que son Nextel Todos son iguales Son Algunos más caros Algunos más baratos No voy a mencionar Porque esto no se trata El gameplay Bueno También Tengo pensando En comprarme El LG Nexus 5 Pero bueno Eso depende No De ustedes Del apoyo Y de todo Si no tiene El Vídeo anterior Por lo menos Veinte Visitas Pues obviamente Este vídeo No se va a subir Pero en caso De que ya lo estén viendo Pues cambié de opinión Y tuve Tuve corazón Para subirlo Porque mis vídeos A lo máximo Que pueden llegar Es a los siete Visita Teniendo Dieciséis Suscriptores O sea Se ve que Mis suscriptores No me aprecian No quieren apoyo O sea Ese apoyo Me sirve Me sirve para seguir Creciendo En el canal ¿Cómo decirle? Eh Los vídeos Que ya tengan Más resolución Oye Estos Son padres Si les están Me gustando Voy a intentar Hacerlo HD O algo Pero bueno Dije No No le están Me gustando Pues bueno No 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 Por qué hacerlo Para qué hacerlo Si Les están Me gustando Pues bueno Y pues Por eso Quiero su apoyo Para ver Qué Puedo hacer ¿No? Porque También puedo Hacer muchas Cosas Productivas Y bien Creo que ya Llegó la hora De explotar Esto Es muy poquito Para lo que Hacemos Pero No les queremos Enseñar Nuestros secretos Bien Prepárense Para la Para que Crassie También Oh Motherfucker No mami Es muy poquito Para lo que Hacemos Pero si les Gusto Pues déjenme Aquí en los Comentarios O déjenme Su like Si quieren Seguir viendo Más videos Como estos Ya saben ¿No? Si Al menos No tiene Este video Al menos No tiene 10 likes O No Vete De perdido Pues no Lo No lo Subiré Y así De simple ¿No? Porque Ni siquiera Les estoy Exigiendo Mucho Ya duerme ¡DUERME! 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 Un momento De silencio Para mi Para la mosca Que está ahí Tirada Un momento De silencio La mata La mata Como una La mata Sí Ey Aparece tu nombre ¿Por qué no Tienes tu nombre? ¿Cuál Tienes tu nombre? Lejitos 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 Porque aquí Ya marqué Territorio Y aquí Lo que pienso hacer Es una mansión En creativa Obviamente Ay no Ni me voy a hacer Supervivencia Voy a hacer una casa Ah que pero ¿Qué? Ey 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 Se quedó Se quedó Buviado Si así es Voy a hacer una casa De TNTs Para los que pregunten Pero eso es imposible No no es imposible Mi queridísimo amigo Es muy posible Tengo 8.0% De que me salga La casa Bien Así que La haremos Rapidita No No quiero hacer Tan largo El gameplay Porque Como saben Yo edito Con Con Video show Perdón Yo edito Por video show Y me pide memoria Mucha memoria Y si grabo Más de 20 minutos Pues no me la ponen Y así Acá Y bien Ya estamos muy cerca De la oficial Dicen que la última beta Para la Minecraft Para la Minecraft Para el Ay perdón por eso Perdón por eso Que se me salió De repente Cualquiera se le sale Que a cualquiera Se le sale Una casa De TNT Está bien Está bien Muy bien Ya adivinen Lo que va a ir adentro Si así es Adivinen Bien Y no lo hagas Tan alto Que Ni tan Tan grande Lo vamos a hacer Bien Hostia Mira Bien También voy a seguir Subiendo Los LBSG Si no Es que InPBP Pero InPBP Lo que pasa Es que no me deja Entrar A ninguno De sus servers Voy a ver Como Puedo Entrar A su server Si no puedo Pues Ni nada Ya Ya deja De poner Así Por favor Gracias ¿No? Y que Hay bugs Todavía En la 0.11 Porque Resulta Que Tienes TNT En la mano Y te veo Un pico Bien Tal vez Este video Lo estén Escuchando Con música De fondo Que descargue Bien No es tan importante Eso Porque Ya ve A poco Te vas a quedar Adentro No Ya no Estés Quitando Bloques Por favor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No 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 Sal 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 Ya Aparense Dejémoslo En privado ¿No? Porque Porque alguien Se va a parear Ahí No veas Quien Ya sabes Quien Ya fue Mucho Pareo Bueno Eso no fue Mucho Pero Yo la No la Tremendo Sino que Como Uy Hay mucho Iron Si estuviéramos En supervivencia Y ya no Suviéramos Completo La armadura No Bueno Tampoco Tengo Exagerado Pero Bien Hasta aquí Llega El Martes De Creativo Ya vieron Lo que Somos capaces De Ver De Hacerno Y espero Les guste Ya sea Tu comentario Favorito Ya sé Puedes Compartirlo A todas Tus Redes Sociales Y Nada Suscríbete Que eso Me ayuda Mucho Si quieres Ver Más Más Este Como Estos Más Vídeos Más Vídeos Como Estos Suscríbete Y ya sabes Que si Hay al menos Nueve Likes Lo subiré Si no Pues Mejor No 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 Bien Adiós Suscríbete Compártelo Adiós